Hola, estoy en el puerto de la Barceloneta. Aquí hay unos lugares donde reparan y limpian yates de lujo. Cuando terminan con ellos, los dejan más limpios que una patena. La expresión más limpio que una patena significa que algo está muy limpio. ¿Conoces otras expresiones similares en español o en tu lengua? ¿Qué significan? Puedes compartirlo más abajo en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al día de los nuevos vídeos que publico cada jueves. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!